Gabriel García Márquez, uno de los más grandes escritores del siglo XX, murió anoche en México. Tenía 87 años. El periodista y narrador colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982, consiguió aunar el éxito entre los críticos e intelectuales y un masivo seguimiento por parte de lectores de todo el mundo. Su primera gran novela, Cien años de soledad, le opó inmediatamente a la cima de la literatura en castellano. No bajó ni un escalón. Obras como El coronel no tiene quien le escriba, El amor en tiempos del cólera o El otoño del patriarca le han convertido ya en un clásico que hasta el último minuto se sintió un escritor con algo que aprender. Los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gusta mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Decía García Mártez que escribía para ganarse el cariño de sus lectores. No tuvo que esperar a su muerte para darse cuenta de que había cumplido su objetivo. Fue uno de los más queridos y admirados escritores de una generación exuberante. Junto a otros adaptores sudamericanos, formó lo que se dio en llamar el boom latinoamericano. Con 100 años de soledad escrita a los 40 años, dio vida a un estilo casi un género, el realismo mágico. Hoy recordaremos su figura y su obra y repasaremos algunas de sus reflexiones sobre la literatura y la vida. Un fuerte terremoto ha sacudido el estado de Guerrero en México. El temblor de 7 grados y medio de magnitud se sintió en el Distrito Federal. En algunas zonas de la capital se ha producido derrumbes menores y cortes de luz. De momento no se ha informado sobre la existencia de víctimas. De poco ha servido el acuerdo alcanzado en Ginebra. El líder de los milicianos peorrusos se niega a que los suyos abandonen los edificios oficiales en los que llevan días atrincherados y exigen la dimisión del gobierno de Kiev, al que consideran ilegítimo. Grave accidente en el Ebrex. Una avalancha sorprendió a unos 50 montañeros, la mayoría serpas nepalíes, que se dirigían a un campamento base a unos 6.200 metros de altura. Ya son 12 los fallecidos. Otros tres están gravemente heridos. Frente a la costa de Mieres, en Asturias, continúa la búsqueda de los dos marineros que aún permanecen desaparecidos tras el naufragio del Mar Noso. El pesquero se fue a pique con el mar en calma y sin dar señal de socorro. Las primeras investigaciones apuntan al hundimiento por un súbito desequilibrio de la carga alizar la captura. Ya había llegado a su cupo y era su último día faenando en los bancos de caballa. Y en este viernes de pasión recorreremos algunas de las estaciones de penitencia con mayor tradición. Después de una madrugá espléndida, Sevilla vive abarrotada de turistas y curiosos una nueva noche de devoción. En Valladolid, la llamada Procesión General pone el punto álgido a una jornada que comenzaba con el famoso Sermón de las Siete Palabras. Y en Calanda, en Teruel, aún resuenan los tambores. A las 12 del mediodía, un año más, se rompió la hora. Le han llamado Kepler-186f y podría albergar vida. Hoy se ha tenido noticia de la existencia de un planeta fuera del sistema solar y que gira en torno a una estrella enana más fría que el Sol. La novedad es que este planeta, que dista de la Tierra apenas 500 años luz, está en lo que los científicos denominan zona de habitabilidad. Podría contener agua y la posición respecto de su astro de referencia permitiría que ese agua ni se evaporase ni se congelase. Condición indispensable para la existencia de vida. En los deportes juega en estos momentos el líder de la Liga, el Atlético de Madrid, contra el Elche, Óscar. Empate a cero ahora mismo en ese partido en el Caderón, en el que Diego Costa finalmente ha sido titular. Luego actualizaremos ese marcador y también el parte médico de Cristiano Ronaldo y Marcelo, que se han entrenado esta tarde con sus compañeros del Real Madrid. Además, en los deportes, tenis, Monte Carlo Ferrer ganó a Nadal en cuartos y Djokovic ha vencido esta tarde a Guillermo García López. Y una imagen curiosa en golf, el ataque de un enjambre de avispas a Pablo Larrazábal en Malasia. Es más serio de lo que parece, luego se lo contamos.